¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Y sé que ya no soy nada, si falle la ecuación, ya no sé lo que soy Un loco en frente de su televisión, usando el mando de la desolación Y dame tres días, que me hagan cambiar, hacer lo que siento Lleva su tiempo, deje que la vida nos vuelva a montar Pararla en un momento, que nada me separe de ti Un tiempo para pensar, en lo que hicimos mal, ahora ya no traigo Y un tiempo para perder, sabes si volver, si volver a querer Un loco en frente de su televisión, usando el mando de la desolación Y dame tres días, que me hagan cambiar, hacer lo que siento Lleva su tiempo, deje que la vida nos vuelva a montar Pararla en un momento, que nada me separe Y dame tres días, que me hagan cambiar, hacer lo que siento Lleva su tiempo, deje que la vida nos vuelva a montar Pararla en un momento, que nada me separe de ti Y no sé cómo salir De esta situación 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 y no sé cómo salir